¡Qué poco timing que tengo para la radio, para el podcast, para la vida casi te diría! ¿Cómo estás, Ignacio? Estoy profundamente avergonzada, no de mí, no sé si hay una palabra, no sé si hay una expresión que expreses La ajena, la ajena es terrible Eso, eso, sabía que había una expresión al respecto, pero sí, yo al menos lo único que hice fue bailar, hacer mi baile de idol Mientras vos tratabas de ganar un micrófono apagado, diciendo quién sabe qué, se perdió en el éter lo que habías dicho Eso porque me distraes hablando de política antes, eso es culpa tuya Es para emocionarte, para acebarte, para tenerte cargado de fuego ideológico Ay, Dios Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Presover Podcast Que ya pasaron los 10 primeros programas, se puede decir que ya cumplimos ahí como una pequeña meta, ¿o no? ¿Vos tenías una pequeña meta o te chupo un huevo? Ya cumplimos, entonces ¿para qué vinimos hoy? Tenés razón Ya está, o sea, hubiéramos dejado un legado perfecto, 10 programas que estaban muy bien ¿Quién sabe lo que pasa este? Ya empezamos mal, así que imagínate hasta dónde puede derrapar Y ya dice, arruinamos lo que hicimos, esos 10 buenos programas con un onceavo impresentable No hay que hablar de política ni de religión, dicen en la familia, ¿viste? En la mesa Bueno, en la radio me parece que es del único que se habla, así que no Eh, bueno, pero nosotros hablamos de jueguitos Eh, está bien Es que yo creo que por eso Los jueguitos son hechos políticos, decía el general ¿El general? Sí Sí, los jueguitos en general De clave ese mismo, no, no, el otro no Eh, bueno, eh, hermosa, hermosa semana, hermoso programa, estamos, se vienen lindas noticias Se viene, arrancaron las vacaciones de invierno para los niñes Eh, y hay ¿Para los niñes? Para los niñes Me encanta porque al principio decís bienvenidas y bienvenidos, pero ahora decís los niñes Es que los niños y las niñas, es que me daba paja Pero tú decís les niñes porque no es los niñes Tenés razón, pero es que no me sale el inclusivo, intento, lo he intentado, lo he intentado, pero por eso me quedo con tipo la, como lo usa la jefa Ya sé, nuestro community manager, ¿qué frasecita va a sacar? ¿No me sale lo inclusivo? Va a estar muy bien para esa mutación a la derecha Como te gusta titular, eh, te gusta titular Juan nos mandó dos puntos Dijo No me sale lo inclusivo Bueno, nada, hoy hay muchas noticias relacionadas a Argentina y cosas que pueden hacer en las vacaciones de invierno Pero antes, hay una noticia muy linda que viene de Japón directamente ¿Epa? Directamente Que es que Monsta Box, un juego que está haciendo un dev argentino que se llama Bruno Lenny Que vive en Japón hace como casi 10 años Ah, no sabía que vivía allá Vive allá, ahí está el truco Vive allá, porque uno de los títulos era, che, bueno Monsta Box llegó a Japón Eh, ya estaba en Japón Pero sí llegó a Beat Summit Beat Summit es, para el que no sabe, es un evento indie El evento indie más importante de Japón Sí Eh, que este fin de semana, eh, se hace allá en Kioto, en donde nació Nintendo, básicamente Es la, 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 la mítica ciudad de Kioto Me pasaron un par de cosas más en Kioto, pero bueno ¿Qué, qué más pasó? Ve, tira, tira la data No, 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 en Kioto pasaron un par de cositas históricas por ahí que son un poquito más importantes Es la ciudad, históricamente la ciudad más importante de Japón Bueno, sí, pero como para nosotros El centro espiritual de Japón Para nosotros es Nintendo Para vos es Nintendo Bueno, para mí es Nintendo, sí Y eso que yo no soy fan de Nintendo Esos traficantes, esos traficantes de Hanafuda Hoy vino, hoy vino picante, vino picante Bueno, nada, en el Beat Summit va a haber 90 juegos independientes Y entre ellos va a haber un argentino que es Monsta Box E incluso, es lindo porque en parte está En parte era medio como una mentira decir llegó a Japón Pero por otro lado estaba bueno y era real Porque si bien el principal, el principal desarrollador del juego está en Japón El programador, no, el programador está acá en la Argentina Y se fue a Japón para el Beat Summit Ah, bien Hermoso, debe estar viendo un momento divino Que él se llama Francisco de Martino De Martino Francisco de Martino Sí Estuve viendo, la semana pasada hicieron un stream del juego Sí El juego se ve fabuloso Es un juego competitivo Una especie de mezcla de un juego de cartas tipo Hearthstone Ese tipo de juegos Pero con dados, con unos dados animados de una forma muy particular Que uno los va moviendo, tiene una cantidad limitada de movimientos A lo largo de un tablerito Y me emocioné tanto que partí del micrófono Sí, partí del micrófono A lo largo de un tablerito y agarrando cositas Es bien, bien intrincado Muy, muy variado Muy divertido en lo competitivo Me encantó ver ese stream Y darme cuenta de un juego que vos lo ves en un momento Y decís, ah, este juego entendí lo que es Pero cuando lo ves en acción decís, no, pará, tiene mil posibilidades creativas Me da la sensación de que en Japón Que les gustan esa especie de juego tipo juguete Esa cosa de un diseño simple Pero lleno de posibilidades Y lleno de posibles finales Me da la sensación de que va a pegar mucho Aparte estéticamente es espectacular Es una hermosura Tiene un trabajo de voces, de gráficos, de personajes Lindísimo, la verdad Una gran sorpresa Muchas gracias a Fran por recomendarlo Porque es, la verdad Para mí uno de los hallazgos De Gaming Argentina De Lelopa lo viene siguiendo hace un montón Me viene hablando Para que escribamos del juego Para que hablemos O sea, lo viene militando Pero de una forma impresionante Sí, sí, pero sabemos Sabemos que es alguien de buen gusto Y realmente la recomendación fue valiosa No es casualidad igual lo de Bruno Lenny Que se vea lindo el juego Porque, nada Viene trabajando con empresas muy grosas Le viene haciendo la gráfica El 2D, el 3D A Xbox, a Disney, a Adidas Trabajó por un montón De empresas y marcas muy zarpadas Fíjate que me recuerda muchísimo Ahora que me decís que vive en Japón Me recuerda mucho Al trabajo de otro De otro extranjero viviendo en Japón Que es Dylan Cuthbert Que es el creador de Star Fox Y de varios juegos así De varios juegos clásicos de los 90's Que hizo los juegos de la serie Pixel Shank Y los juegos Pixel Shank Se parecen muchísimo a Mostarbox Tienen una onda muy similar Un estilo medio neón, pop, colorido Caricaturesco Y siempre inventivo Bueno, si lo quieren seguir A Bruno No figura como Bruno Lenny Sino que figura como Ah, se me fue Bueno Vean en la descripción de YouTube Si entran en la nota Claro, en la nota va a estar En la nota o en la descripción del video Lo van a encontrar Sí, se me fue, se me fue Pero que nada Que ya estaban compartiendo fotos Con Tim Sheffer Se cruzó con Tim Sheffer Y obviamente ya hizo la de Vení, vení Sácate una foto conmigo Claro, claro Estás en Japón pero sos argentino Obviamente La otra noticia De un argentino En este caso argentina Que está haciendo noticia afuera Es de Luján Oulton A Luján Oulton la hemos nombrado Acá Ya creo que Este es el capítulo 11 Y creo que la hemos nombrado No sé, 5 o 6 veces Tranquilamente Sí, sí, Luján Oulton Es una persona que quizás Aquí es muy muy conocida Y muy querida Por el trabajo de curaduría Que hizo durante muchos años De la muestra Game On El arte en juego Que era como El gran evento Bueno, un poco como Beat Summit Es para Japón Que buscan ese Gaming independiente Experimental En Game On Se buscaba un juego Que por ahí se alejara De todo lo narrativo Y de algo Y buscar algo Un poquito más Bueno, experimental Más Me acuerdo Me acuerdo un Pac-Man Para parejas De Daniel Bemer Y me acuerdo cosas Estranísimas Yo me acuerdo Bueno, me encantó Por ejemplo Escuchar la historia En el último Early Access En el anterior En realidad En el de Tenback Sí, el de Tenback Me encantó escuchar La historia Tenback cuenta Uno de los juegos Que presentó en Game On Que es un recuerdo Que yo lo tengo Muy muy presente Un juego que causó Un impacto muy grande No les voy a spoilear Por lo que es Porque Tenback Aparte lo cuenta Fantástico Y ahí ves un poquito Lo que es Lo que incentivaba Luján Y lo que incentivaba Game On En todos esos En toda la década pasada Por ahí del gaming Argentino Cuando estaba Estaba saliendo Toda esta gente Muy muy preparada Siempre hemos hablado De esta gente Que venía de Game Love De esta gente Que venía de hacer Los juegos de Cartoon Network Que venía con mucha Habilidad técnica Con mucha creatividad Y con ganas De hacer algo Que se saliera Por ahí de los márgenes De lo que era El gaming clásico Y Game On Era el lugar Para pensar algo Armarlo Y mostrarlo ahí Y tener esa reacción Inmediata de la gente Sí, de hecho Es exacto lo que estás diciendo Porque en 2009 Arranca Game On Que es plena explosión De todo eso Y bueno, nada Game On ya se dejó de hacer Porque ella se mudó El año pasado Para Barcelona Y esto tiene que ver Porque ahora Bueno, nada Empezó a hacer Empezó a tejer Sus redes En Europa Y la acaban de nombrar Directora De Now Play This Now Play This Es una especie De Game On Y digo una especie Porque no es exactamente Lo mismo Pero ella me dijo Que en espíritu Es muy similar Que es un evento También de juegos alternativos Y de experiencias Que se salen de la norma De Londres Es un festival Que arrancó en 2015 Y que ha tenido Diferentes directores Es como que va cambiando Los directores Para ir renovando De alguna manera La mirada Y ahora Bueno, la directora Es Lohan Aulton Esto se va a hacer El Now Play This Se hace recién en abril Del año que viene El próximo De 2024 En Londres Y bueno Ya la presentaron En la página Ella compartió En sus redes Que es la directora Me parece impresionante Porque se maneja Con unos niveles De artistas Relacionados a los videojuegos Y a todo el arte digital Muy zarpado En Europa Así que vamos a ver Si Nada De que surge De esta dirección De Lohan Aulton Allá Si, estaba viendo Justo Si pueden Si están viendo La versión en video Van a ver un video Con varios rostros famosos Del mundo de videojuegos Creo haberlo visto A Hannah Micklin Y a Angela Waschko Angela Waschko La creadora De The Game Para mí Uno de los art games Más interesantes Que he probado Creo que lo comenté Un poquito Cómo era la historia En el capítulo Capítulo de Que vino Mer Es verdad El que vino Así que bueno Saludos para Luján Que está allá En Barcelona Y que va a estar Dirigiendo esto Que es El verdadero Muchachos Nuestro Si quieren saber más Está en NoPlayThis Punto net Y ahí Bueno Van a encontrar Ya declaraciones De Luján Y todo Muy genial Y recuerden que Cuando sea el evento La cobertura de Juan Lomanto Vamos a tener ahí Que lo van a mandar Voy a estar en Londres Sí, sí El Trust Press Over Si te mandaron a Brasil Porque no te van a mandar allá Londres Sería lindo Sería lindo Pero debe estar caro En Londres Debe estar caro quedarse Llegar no es tan caro Pero quedarse Pero quedarse Que no estuve En una ciudad más cara En mi vida Bueno, pero Si es en verano Me puedo tirar Me puedo tirar En una placita Te puedes tirar En una placita Total Total vos sabés Que es famosa La policía de Londres Por tanto Punk que escuchamos Sabemos que es famosa Por su amabilidad La policía de Londres Obviamente Ellos se llevan muy bien Con la gente que está en la calle Bueno, ahora sí Empieza como la parte De vacaciones de invierno Si se quiere Hay muchas cosas Para hacer Este fin de semana Y el próximo En Buenos Aires Lamentablemente Es acá Es en Capital Y lo primero Que les tengo Es cibercirujas En SSK Impresionante Impresionante A donde han llegado Los cibercirujas Movimiento que venimos siguiendo Hace muchos años Con mucha admiración Por lo que han hecho Toda la gente Mucha gente Que está relacionada Con un medio Que es una inspiración Para nosotros Que es Revista Replay Y los eventos Que han hecho En su laboratorio En el laboratorio Que tenían En la calle En la calle Alcina Creo Hay países Cerquita del Congreso Tuve la oportunidad De ir a alguno Y eran sesiones Fantasmales Eran casi invocaciones Eran muy muy lindas Bueno Van a estar Encima van a estar En la cúpula De SSK Tanto sábado Como domingo De 14 a 20 horas Obviamente Es entrada Libre y gratuita Ahora Vos me decís Bueno Pero que Que va a pasar ahí Básicamente Van a poner 10 computadoras Que ellos Obviamente Nada Mejoraron Las rescataron De la calle Otras que son De la época De conectar igualdad Básicamente Las modificaron Le pusieron Linux Y pusieron shooters Bien de la época De los ciber Para que vayan Los chicos O los padres Padres, madres La familia A jugar shooters En tipo LAN Tipo Ciber Va a estar buenísimo Van a ver Arcades argentinos También Obviamente Va a estar Nave Y van a ver Controles alternativos Va a estar Dogotone Y van a ver Otros tipos De cosas alternativas Que han hecho Acá en Argentina Así que está buenísimo Para pasarte Porque es entrada Libre Y la tuita Y encima En la cúpula De SSK Que para el que No fue nunca Se ve Toda una parte De la ciudad Desde bien arriba Es una cosa preciosa Espectacular Es preciosa Así que Acórdense Silver Cirujas En el SSK El sábado Y domingo 15 y 16 de julio De 14 a 20 horas Entrada libre Gratuita Lo otro Es que abrió Esto Acá Me meto en el medio Otra data Que no tiene que ver Tanto con Con ir a un lugar Sino que Es anotarse En un lugar En un evento Que es La Woman Game Jam 2023 Ah mira La Woman Game Jam Es básicamente Una jam Que organiza Woman Game Jam En todo el mundo Al mismo tiempo Parecía lo que pasa Con Global Con la Global Game Jam De alguna manera Y bueno Cada Woman Game De determinados países Arma la suya Armó la suya Obviamente Wigar Woman Game Argentina Se va a hacer De long Igual Wigar No es No es parte De una organización Macro O sea Colaboran Y conversan Pero no es No es una subsidiaria De una organización Más grande Sí, sí Lo viven explicando Está bueno Está bueno aclararlo Porque si quedaba Pará Si lo hacen En tu mismo tiempo Entonces son Básicamente un organismo No, no es así No, no, no Pero tratan de jugar En equipo Entiendo Y eso está buenísimo Se hace del 11 Al 13 de agosto Ya abrió La convocatoria Se puede anotar Cualquier persona O sea No hace falta Que seas mujer Para anotarte La Woman Game Jam Así que Te metes En las redes De Woman Game Jam Argentina Y vas a Ahí Tenés obviamente El enlace Para anotarte Falta todavía un mes Pero está bueno Que ya abrieron Me pasó toda la data Acá La querida Curara Jimura Clara Esnaola Que la queremos mucho No solo Una gran representante De Women Games Sino una de las artistas Pixel arts Más notorias De este país Busque por favor Un catálogo Porfolio de ella Y van a ver Trabajos que no se van a olvidar Y te diría también Una familia Ilustre Del Gaming Nacional ¿Ah sí? Porque la madre Era Clara Era Graciela Esnaola Ah claro Graciela Esnaola Es la madre Una genia total Tenemos una nota De cuando ella Una de las personas Más influyentes De la educación Sí, sí, sí Tiene un libro Muy lindo Que hizo Cuando hizo Su maestría En Valencia Una genia Que nos dejó Creo que en 2020 Hay una nota Muy linda de ella Y bueno Nada Y su hermano Trabaja en videojuegos Su hermano Trabaja en videojuegos Por eso digo Lo de la familia Ilustre Así que Un abrazo Para ellos Y ahora sí Sigue la parte Salimos De vacaciones De invierno Sí Y es porque Vuelve Corear Corear ¿Los viste alguna vez? Sí, por supuesto Que has visto Corear Corear con Ali Perraí Resaltando Haciendo un poco Sí, la orquesta Corear Es una orquesta Que hace música De videojuegos En vivo Van a estar Este próximo sábado 15 Y el próximo sábado 22 En el Centro Cultural San Martín A las 18 horas Esto no es entrada libre Y gratuita Esto se paga Pero es poco Es básicamente simbólico Es para entrar Y escuchar música De videojuegos Hermosa Del ayer Y del hoy Porque En un principio Empezaron haciendo Tocando música Que tenía que ver Mucho con Los videojuegos De los 80 Y de los 90 Pero fueron Ampliando un poco Y ya se acercan Y hacen Han hecho cosas De Overwatch Han hecho cosas De Pokémon Bueno, ahí ya me voy A las 90 de nuevo Pero Son unos géneros De orquesta Así que nada Si quieren Ir Hacer algo distinto Bueno Voy al CCK El domingo El sábado Me voy a ver La orquesta corear Me parece que salto Fin de semana Sí Mirá, no sabías Que lo habías visto Qué bien Qué bien El show se llama Rebuscado Y obviamente Tienen sus redes Los pueden buscar ahí Ahí se enteran de todo Pasado Esto que tiene que ver Con las vacaciones De invierno Pasó algo Que me sorprendió mucho En la semana Y que vos Entiendo que tenés Mucha data Porque te interesan Un montón estos temas Sí Que es el sindicato Que se aprobó Dentro de SEGA América Sí, se aprobó Se votó el sindicato Cuando uno habla De sindicatos Generalmente Estamos muy acostumbrados A lo que es el sindicato Argentino Que conocemos Que representa un gremio Que representa una profesión Por ahí O a un área Dentro de Dentro de lo laboral En Estados Unidos Es más común Que haya sindicatos Acá también los hay Generalmente Para empresas más grandes Que haya sindicatos De empresa Que haya sindicatos Dentro de una empresa O quizás dentro De un área De una empresa Los primeros sindicatos De videojuegos Que se empezaron a aprobar En los últimos En los últimos años Estaban relacionados Con Con el área De QA De empresas Porque generalmente Son las que son Más vulnerables A desempleo A pago A sueldos Que van por debajo Del sueldo mínimo Un montón de cosas Que afectan Que afectan A ese área específica Entonces En este caso Es Sea of America La empresa Que se ha Sindicalizado Que se ha creado Un sindicato Ya habían Habían expuesto La intención De crear este sindicato Con el nombre Aegis Unas iniciales Que buscan En la página Lo que es Porque es muy largo Y complicado Pero fue un proceso Complicado Porque la empresa En sí Trató de detener esto No le gusta La empresa en Estados Unidos No le gusta La empresa madre de Japón Le dio un sindicato Por supuesto Es mala palabra Sindicato en Estados Unidos Es mala palabra Sí, es mala palabra Sindicato en la industria De videojuegos En todo el mundo Realmente Hay un rechazo Muy grande Hay un rechazo Que para mí Tiene que ver Con una ignorancia Tiene que ver Con una juventud De la industria No una juventud De la gente Que trabaja en la industria Sino una juventud De la industria En general Hay muchas conversaciones Alrededor Pero en este caso Es muy interesante Que se haya armado Este sindicato Que es de Sea of America Cuando hablamos De Sea of America No hablamos De los estudios De Sea Basados en Estados Unidos Que son varios Sino que hablamos De las oficinas De Sea de Estados Unidos Que incluyen Relaciones públicas Diseño Localización Comercialización Marketing por supuesto Servicio al cliente Son más o menos Unos 200 empleados De los que Empleados fijos Que tienen derecho a votar En más o menos Unos 115 Sí, acá tengo 117 117 Exactamente Y la elección Fue 91 a 26 A favor La verdad Un número Que es contundente Sí Entonces lo que están Esperando ahora Lo que pasa El próximo paso Es que los reconozca La Junta Nacional De Relaciones Laborales Que es un trámite Realmente porque Obviamente ya habían Consultado a la Junta Nacional Que es la que representa La que nuclea A los sindicatos Y después viene el paso Complicado Que es sentarse A negociar Con la empresa Ya con una personería Gremial detrás Que esa es la gran ventaja Una cosa es negociar Un sueldo Horarios Beneficios Vacaciones Uno por uno Y como pueden Y otra cosa es negociarla Como bloque Obvio Es una gran ventaja Yo creo que Es un paso Muy importante Porque es la empresa Más grande Del rubro Que se ha sindicalizado A un con 200 empleados Sabemos que hay empresas Que tienen 5.000 6.000 empleados Pero nunca ha habido Intentos reales Creo que Es una Es una idea Que va creciendo Cada vez más Como lo vimos En las encuestas De la última GDC Hay un intento real Y unas ganas reales De una generación Más joven Y de una industria Que ya está Superando los 50 años Donde dicen Bueno Por ahí Es hora De que haya Una regulación Un poquito más Más sólida Que no No terminemos Tan expuestos Como Bueno Como pasó En estas En estas sesiones De despidos Es un buen momento También para Recordar Que hubo Una segunda Hora de despidos Muy grande En Etermax Hace poco Y la gente De Unionizing Videogames Unionizing Guión bajo VG Estuvo 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 Recomendando Como Comentando Como invitando A que los contacten Para que La gente Que está Organizando esa cuenta Los pueda contactar Con Representantes De Satsaid Que es El sindicato Que representa A los trabajadores De medio de comunicación Y un montón De cosas más Trabajadores Es lo que era antes El sindicato De trabajadores de televisión Y se fue expandiendo De a poco Los he visto Alguna vez En el Mica En el Mica Y en la Eva Estuvieron el año pasado Y ahora están Están colaborando Con esta encuesta Que comentamos El otro día Realmente me encantaría Poder tenerlos acá Yo he conversado Bastante con ellos Obviamente en Twitter Charlando un poco Pero Tal vez cuando estén Los resultados de la encuesta Se pueden venir O sea Capaz sería Una serie interesante Que nos den Comenzar también Cómo fue el proceso De la encuesta Porque fue un proceso Que involucró Al CONICET Involucró A una universidad Inglesa también Entonces Con una seriedad Zarpada Es una seriedad Y creo que son números Que nos van a Llamar la atención No para bien Calculo Porque las preguntas Serán duras Cualquiera que haya trabajado Aunque sea freelance Aunque sea casual El trabajo en la industria Puede llegar a responder Son preguntas muy generales Pero muy puntuales Que me parece Que van a dar resultados Interesantes A mí me pasa Con el tema De sindicalización En videojuegos Que es una conversación Muy complicada Que yo me acuerdo Escribiste una nota En Presover Hace un par de años Y es complicado Porque acá Acá hay una Una visión De los sindicatos Que por ahí Está muy manchada Por los medios Que sabemos Que los medios De comunicación Les gusta Les gusta Politizar mucho La idea de los sindicatos Y no se puede negar Que hay sindicatos Que están politizados En el sentido Politizado digo Partidista Obviamente un sindicato Es un A diferencia Como decía el general Que eran los videojuegos El sindicato Es político No se puede No se puede separar De lo político Sí quizás De lo ideológico Sí quizás De lo partidista Creo que va Un poco más allá De eso Y creo que Tener conversaciones Un poquito más Por ahí Más Académicas De lo que sería De la definición Y de las protecciones Que ofrece un sindicato Creo que llevarían A gente Que la palabra Quizás por cuestiones Ideológicas La palabra Le cuesta Le cuesta un poquito Procesarla Que la escuchen Con un poquito Más de atención Sí Y es extraño En una industria Donde constantemente Vemos No solamente acá En todo el mundo Esto de Che bueno Se terminó el juego El juego no funcionó Se van todos O se van un montón Y digo Eso te va generando Todo el tiempo El desarraigo En el que te tenés que Acá tal vez no pasa tanto Porque acá Medio que todo atiende En Buenos Aires Córdoba Santa Fe Ponele Pero digo Por ejemplo En Estados Unidos En Estados Unidos De repente estabas En una empresa De California Echaron a todos Te tenés que ir a Nueva York Ese tipo de cosas Digo Bueno pero justamente Por eso es lo que me llama La atención Es lo que me llama la atención Charlando con Con gente de Southside Que Que están acostumbrados A cosas así Por ejemplo Cómo trabajan las empresas De streaming ahora Cómo trabaja Amazon Cómo trabaja Netflix En Argentina Trabajan así Tienen producciones cortitas Producciones que duran Una cantidad de X de meses Si las renuevan buenísimo Si no las renuevan Te gastas sin trabajo Claro Entonces Qué pasa con las cosas básicas Con tu seguro médico Qué pasa con tu obra social Qué pasa con tus vacaciones Qué pasa con tus aportes Qué pasa con Un montón de cosas Que de a poco Cuando ya no tenés 20 años Cuando ya no tenés 20 años Claro Ya van Ya van ocupando un lugar Revolven Un lugar quizás Un poco más importante En tu vida Entonces Eso creo que Una estructura Que ya está Que ya está de vuelta Con respecto a estas cosas Sí podría ser muy muy positiva Para los trabajadores De videojuegos de acá Porque también Yo escucho Por ahí con gente más joven Que he conversado Escucho una charla Y no sé si está bien Decir esto Pero sí Sí escucho una charla Que tiene un poco que ver Con una fantasía Una fantasía De crear Una representación Crearla desde cero Y desde adentro De la industria De videojuegos Que obviamente Quizás en lo ideal Podría ser así Pero Pero La estructura de un sindicato Es mucho más compleja Que las protecciones Que tiene que dar Un sindicato Son por ahí Mucho más complejas Que las que se pueden lograr Con una industria Que trabaja Activamente en contra Porque tenés La industria De los videojuegos La industria De los videojuegos local La industria De la tecnología El mandato Que viene de afuera Que los clientes Están afuera Las empresas Que usamos de referencia Están afuera Y son empresas Que no se llevan Tampoco con un sindicato Entonces Con tantas fuerzas En contra La verdad Que pedir un poco de ayuda Con gente Que ha tenido Que ha tenido Acá ha dicho Un excelente trabajo Bueno vos sabes Que yo trabajé Durante muchos años En la industria De la televisión Y la verdad Que sobre chat site No tengo absolutamente Nada malo para decir Pero bueno Veremos Es un tema Es un tema en general Cuando Que si lo hablamos Lo hablamos más de una vez Creo que con vos Y con otra gente Que trabaja en prensa De videojuegos Hablamos de que A veces Cuando estás haciendo Lo que te gusta Y haciendo algo que amás Y haciendo algo que Por ahí vos querés Quedarte Y trabajar 14 horas Y no te importa Lo que cobres Con tal de Te pones la camiseta Con tal de Que tu estudio Que se yo Creo que es muy difícil Pensar en ese tipo De cuestiones Pero Yo que trabajé En prensa Durante años Sin Por ahí Dando por sentada La protección Que me daba Ciprebo Me daban Los sindicatos Que rodean A lo que es Los medios escritos La verdad que La verdad que Me parece que Entiendo la mentalidad Entiendo la mentalidad De Por la cercaniceta Entiendo la mentalidad De Amemos mis 14 horas Amemos mi estudio Pero Pero el estudio está Aún Aunque sea un estudio De 10 personas El estudio está para el estudio Y vos sos vos Y el día que El estudio Por alguna razón Decidas que no te quiere más Eso ya no es tuyo Y todo lo que hiciste Y todo lo que creaste Y todo lo que vos creías Que era tu identidad Ya no existe más Así que Es un baldazo de agua fría Pero Hay gente que está Justamente para Para secarte el pelito Y decirte salí adelante Eh Yo ya quiero ver los comentarios De este capítulo Yo no estoy tan seguro Nos van a putear ¿no? Un poco A mí me van a putear A vos no No, ¿por qué no? Sí Yo no te estoy negando a nada Yo coincido plenamente Con todo lo que estás diciendo Ah, verdad Aparte vos dijiste Que estabas contra la inclusividad Así que seguro te putearon Te putearon primero a vos Seguramente me putearon por eso Eh Bueno Así que nada Ahí pasaba lo de Sega of America Eh ¿Ganó Microsoft al final? Yo creo que es Eh Sí Yo creo que no ganó Microsoft Yo creo que perdió la FTC La Federal Trade Commission Que Demandó a Microsoft Para frenar La fusión con Activision Eh Que tuvieron No demandó Pidió Pidió que se frene la Pidió oficialmente Que se frene esta fusión A una jueza Presentaron en el caso A una jueza Y fue increíble No lo hablamos mucho En el programa Porque estábamos Con otros temas Pero Pero sí fue terrible Fue terrible la presentación De la FTC Fue Una presentación Muy obsesionada Con Call of Duty Y con Y con la idea De que Microsoft Iba a ser exclusivo Call of Duty Eh Algo que Microsoft Ya había dicho Que había Había considerado Por ahí en un momento Pero ya había cambiado de idea Eh Con muchas Haber hecho tanto énfasis Ahí creo que la cagó ¿No? Haber hecho tanto énfasis En eso Haber hecho mucho énfasis En Sony Y la competencia Eh Haber hecho mucho énfasis En Nintendo Eh Es No sé si fue una buena Estrategia por parte De la FTC Eh Concentrarse tanto En la idea de la competitividad Y Concentrarse tanto En la Eh La salud Del mercado Específico De Estados Unidos Frente a un montón De otras cuestiones Que tienen que ver Con la concentración Corporativa Como por ejemplo Los despidos Como por ejemplo Eh Como por ejemplo Qué sé yo Como por ejemplo El resultado En lo que Lo que se llama El Básicamente En no preocuparse En qué va a pasar Cuando estos se fusionen ¿No? No preocuparse En qué va a pasar Y no preocuparse En los efectos secundarios Que ya se vieron Con otras fusiones De Microsoft Otras cosas Otras cosas que vimos Ya con Bethesda Y que Están a la vista Y que Son cosas que Decís Bueno Por ahí podrían haberlo Considerado más Esto no es una historia Que estamos construyendo Sobre la nada Es decir Qué va a pasar No estamos haciendo Futurología Al decir Qué va a pasar Cuando se fusionen Microsoft y Activision Porque ya lo tenemos Con Bethesda Ya lo vimos Ya estamos viendo Dos años De fusión Y estamos viendo Resultados que no son Los mejores En general Estamos viendo Una serie de malas Decisiones Dentro de Xbox Y dentro de Microsoft Recordemos Es una empresa Que despidió 10.000 personas Hace dos meses 10.000 personas 10.000 personas Estamos hablando De una empresa Que despide 10.000 personas Y que no fue parte De la situación De la conversación Es más Obviamente Después de esta presentación La jueza Le denegó la moción A la STC Y dijeron Bueno no La fusión Se puede hacer Por supuesto No hay peligro De monopolio Dijeron No Pasaron cosas muy rápidas No dijeron Específicamente Lo que dijeron Fue que No había evidencia De que iba De que iba a haber Monopoly De que se iba a restringir Call of Duty Y que aún Si eso pasara Aún si Microsoft Mañana decide Restringir Call of Duty No El número Que dio Que dio la STC Que es que El 20% De la audiencia De Sony Se iría Inmediatamente A Xbox No ve que haya números Para sostener Realmente eso Que aún siendo Call of Duty El juego más popular Del mundo Sabes que No es verdad Sabes que Empíricamente Sabemos que no es verdad Esos números Fueron dudosos Y fueron muy sacados De la galera No fue una Una buena presentación La jueza consideró También que Game Pass Es una ventaja Para los consumidores Que duda Que vayan a limitar La competencia O que vayan a reducir La innovación Se quejó mucho De que Toda la charla Sobre Sony Y sobre el peligro Que representaba Sony para el mercado La fuente era Jim Ryan De Sony Entonces Pero ¿Por qué Tu argumento Es cuánto va a afectar Esta empresa americana Comprando una empresa americana A una empresa japonesa ¿A qué jueza americana Vas a convencer Diciéndole Diciéndole No, no Tenemos que preocupar Tenemos que proteger El mercado Para esta empresa Entonces Defendió el enemigo No defendió el enemigo La conclusión de la jueza Que es terminante Es que ella sí Está de acuerdo Con que la fusión Merece un escrutinio Merece ser vigilada Y merece ser estudiada Y dice Y la tuvo Lo hicimos Lo vimos Se puede ¿Y ahora con Reino Unido? Con Reino Unido Dijo inmediatamente Microsoft Que ya habían reactivado Las charlas con las CMI Para tener charlas informales Para Para retirar Para ver Qué pueden cambiar Del acuerdo Para solucionar El gran problema No tener que irse De Reino Unido ¿Te acordás Que el problema Con el Reino Unido Era por el gaming Por Cloud? Claro, sí Que sabemos Que es un vuelto Para Xbox Por lo menos por ahora Por lo menos por ahora Y a la larga También la jueza Dijo que lo que ella veía Con el tema de Cloud Es que al hacer Estos acuerdos Con NVIDIA Con todos estos proveedores De servicios de Cloud Y decir Y garantizarles Call of Duty A cada uno De los proveedores alternativos De Cloud Y para ella Ya estaba solucionado Con eso Pero pasaron muchas cosas Pasó esto de la CMA Que la CMA aclaró Después de que Microsoft Dijera Volvimos a las charlas Dijeron Bueno, sí Pero hay un proceso Legal atrás de eso Pero a Microsoft Microsoft no le importa Microsoft va a cerrar la venta Y después Es como Además se lo aprobaron en casa Se lo aprobaron en casi En 39 mercados Sí, obvio O sea, ya Es que La FTC dijo que va a apelar Pero necesitan hacer una apelación Y que la apelación se otorgue Antes del 18 Que es la fecha del cierre De la compra El martes que viene Ya Entonces Se complica Activision ya pidió Ya la Nasdaq Que es la La empresa que maneja La bolsa Sí El concilio El consejo que maneja La bolsa Wall Street Ya pidió ser realistada Activision Porque obviamente Los valores En medio de esta venta Iban a ser Sí, sí Iban a ser realistas Podías comprar acciones Activision un día Antes de que se venda Y en Microsoft Ya hubo recortes Para variar Mirá Sí, para variar Hubo recortes En servicio al cliente En ventas En soporte Que Para mí son cortes Preocupantes Porque lo que No hizo Microsoft Cuando hizo la compra De Bethesda Bethesda funciona Casi como si fuera Una empresa paralela Yo no sé cuánto tiempo Puede sostener Eso Microsoft Y decir Bueno, esta empresa Tiene sus propias Relaciones públicas Tiene su propio marketing Tiene su propio departamento De recursos humanos Sí, en un momento Vas a unificar En un momento Vas a tener que unificar Pero sí La verdad Para mí El trabajo Para mí El trabajo No fue bueno De la FTC Claramente para ellos Tampoco Porque bueno No lograron Lo que estaban buscando Y Qué sé yo Llega un punto también Que una opinión Que tenga Al respecto De esta De esta venta Siempre es Un poco Un poco Una subjetividad Que está atada En este caso Sí Algo Algo ideológico En la realidad En la práctica En la crudeza Del capitalismo Yankee Yo creo que es debatible Que sea bueno O malo Para la industria Esta venta Creo que es Creo que hay argumentos Válidos Para decir que va a ser Mejor para el consumidor Sí, obvio Claro De hecho El fanatismo De Xbox Salieron a festejar Todos Porque van a tener Todos los juegos De Activision Blizzard Pero más allá Más allá del fanatismo De Xbox Me parece que La lógica capitalista La lógica del libre mercado Dice que Una buena competencia Incentiva A los otros A invertir más Que No tal pie Es lo que acaba de pasar Sony acaba de anunciar Que va a invertir Más de dos mil No, no acaban de anunciar Lo acaban de filtrar No acaban de informar Reportar Pero que van a invertir Dos mil millones de dólares En juegos como servicios Que es lo que se está convirtiendo Con los Beatles Sí, sí, sí Entonces Es real Que hay una inversión Y una búsqueda de esa audiencia A través de mejores productos Entonces Puede ser Lo que Para mí no tiene Para mí lo que no es debatible Y es triste Esto Que es lo mejor Para los empleados de Activision Porque Lo único que sabemos De toda esta historia Lo único que sabemos Por las cosas que se han filtrado Y por los informes Que ha habido sobre Activision Y las cosas que han comentado Los mismos empleados Y las cuestiones legales Que han tenido En el estado de California Activision Las múltiples demandas Por cuestiones laborales Sabemos que Es una cultura corporativa Fatal Tóxica Dañina Demanda Juicios perdidos Señales de que no ha cambiado Ni cambiará esto Sabemos que Bobby Kotick Es una persona Nefasta Deleznable Uno puede decir Uno necesita amar a Mark Zuckerberg Para decir que Yo prefiero estar en la red de Mark Que en la red de Elon Musk Claro Y acá pasa algo parecido Microsoft no es un lecho de rosas Pero por lo menos Se ha comprometido Por ejemplo A reconocer los movimientos sindicales A reconocer Este movimiento sindical Que se armó Dentro de la asociación Dentro de los De los QAs De los Sí Betatesters De Call of Duty Entonces va a reconocer A ese sindicato En un momento En el que no existe Una protección real En la industria Lo único que puede esperar Esperar es Un mejor paternalismo Una empresa Que sea Papá empresa Pero que te trate mejor Que la otra Papá empresa Es No es soñar Muy grande No es No es aspirar a mucho Pero Es la realidad Y la realidad Es que Uno puede decir Todo monopolio Es un mal monopolio Y queda bárbaro Pero Hay algo más Ahí Y hay Todas las corporaciones Son malas corporaciones Pero hay mejores Corporaciones Que otras Obviamente Y en este caso No se puede negar Que Todo el impacto Que es sobre la industria Todo el impacto Que es abstracto Lo podemos hablar Hasta el fin del mundo Pero el impacto Que es concreto Que son Los empleados De Activision Los empleados De Activision Van a estar mejor Dentro de Microsoft Que dentro de De Activision Nos vamos Al segundo bloque ¿Te parece? Dale, dale Tenemos un tema lindo Un tema favorito del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volvimos 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 El tema El tema que queremos tocar ahora Es algo que viene dando vueltas Y que viene de una De una noticia de esta semana De la Video Game History Foundation Si, la Video Game History Foundation Es una organización relativamente nueva Que la arma Frank Cifaldi, que es uno de los Grandes preservadores de videojuegos Un tipo que viene del lado Del coleccionismo, de la historia Y de este Concepto de la preservación, de decir lo importante Que es para la historia del videojuego Para el arte del videojuego Tener un archivo de Todos, si es posible, todos los videojuegos Que se hayan hecho para poder tener La visión lo más completa posible de lo que fue La historia, una visión que es valiosa Para los que, no solamente para los que hablamos De historia de videojuegos, que somos muchos los Historiadores a matarse del tema Sino para Para el diseño, para los que están Estudian el diseño de videojuegos Para los que Para los fanáticos Para los mismos Para que tengan una visión completa De De cómo se fueron De cómo fue creciendo Y cómo fue cambiando Los que estén en desarrollo Los que estén en desarrollo Vos tenías una columna muy copada Ahí en Cultura Geek ¿No? De historia Ah, tenía Sí, sí, sí ¿Cómo se llamaba la columna? Juegos Condenados Juegos Condenados Sí, que eran historias de juegos que Bueno, tiene mucho que ver Con lo que vamos a hablar Claro, por eso Porque La Video Game History Foundation Está haciendo todo un intento De preservar Los videojuegos Pero La gran limitación La gran barrera Que tienen para hacerlo Increíblemente No es la plata No son los fanáticos Que suelen ser un problema siempre Sino Las mismas empresas Para vos preservar un videojuego Tenés que Copiar el videojuego Tenés que abrir el videojuego Tenés que probablemente Crackear Claro Crackear Para los que no No vengan de esa época Significa que Bueno, por ahí De esta época también Sí, sí Así saben Para los que no tengan plata como uno Claro Ya saben lo que es crackear Saben que es un juego Que tiene una protección Tiene un Lenovo Un Lenovo Un Lenovo Un Lenovo Un Lenovo también Crackeate un Lenovo Saludos a Lenovo también Sí, crackeate el Lenovo De esta Lenovo El Lenovo Por ejemplo Que es un sistema De seguridad Una protección Anticopia Esa El crack Le saca esa protección Anticopia Eso es piratería Hecha y derecha Son juegos nuevos Son juegos que te podés comprar En Steam Ponete los 900 pesos La semana que viene Me llega una consolita Que voy a tener un montón De jueguites ahí Espero que sean todos legales Sí, obviamente Está perfecto Por la preservación Pero lo que pasa Con la preservación Es que muchas veces Esos juegos Por ejemplo Un juego que Chequea un server De THQ Del 2005 THQ ya no existe Ya fundió Esa empresa Hace rato Ya se vendió Ese server Ya los enchufaron Hace rato Ese server Se vendió Por 25 pesos A un ciber En Corea No existe más Entonces ¿Qué haces Con ese juego? Vos querés tener Una copia de ese juego Quieres archivar Una copia de ese juego Para que cualquiera Lo pueda usar De referencia A futuro Cualquiera de estos campos Que hablamos No podés Porque es ilegal Quitarle la protección A un juego En base a Las leyes De copyright Norteamericanas Entonces Lo que está haciendo Lobby hace rato La Video Game History Foundation Es para que La oficina de copyright Que es la que La que regula Más o menos Todos estos temas En Estados Unidos Empiece a decir Bueno Empiece a observar Este tipo de De arte El arte del videojuego Como un arte protegido Que permite A las Instituciones educativas Permite a las bibliotecas Permite a los archivistas Tener copias Que estén Que no tengan protección O tener copias simplemente Y poder Darle una copia A alguien Poder permitir Permitirte Que se yo Entrar A un servicio De streaming De juegos Donde vos puedas Acceder a la biblioteca De no se que Y jugar estos juegos De forma remota Que es algo que Tampoco se puede Todo eso sería Técnicamente Si yo jugaba Si una biblioteca Tiene Mario Aunque tenga el cartucho de Mario Si vos no estás jugando Por streaming Desde tu casa Aunque el cartucho Este en una Family Game En esa biblioteca Sigue siendo ilegal Entonces Es ilegal Es ilegal Como la consola Que te vas a comprar vos No va a venir Capcom A patearte la puerta De ninguna manera No va a venir Mike Hagar A romperte la cara Va a hacer la vista gorda Como hacen la vista gorda Bastante O va O no le va a importar O no van a gastar En hacer No van a gastarse En defender ese copyright Lo que pasa es que Cuando sos una institución educativa Cuando sos una Una universidad O cuando sos una biblioteca Vos no podés exponerte A eso No podés exponerte A que venga Nintendo Como va un sitio de ROMS Como va a un canal de YouTube Y que te diga Que te manden una carta de documento Porque es algo que Tiene distinto peso En este tipo de instituciones Entonces Lo que necesitas Es una Es que te asegure El aval El aval de la oficina de copyright Para que vos puedas hacer esto Ellos hicieron una muestra Por lo que tengo anotado acá Vos corregime Hicieron una muestra Aleatoria de 1500 juegos Y solamente el 13% Eran juegos Que se podían comprar ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Es tremendo eso La ISI Que es la empresa La organización Que nuclea A los A los grandes estudios De videojuegos Las que manejan Lo que es Los códigos Los ratings De juegos Los ¿Cómo se llama? La prohibición Sí, la prohibición Los MAT Bueno, esa es la SRB Los que los representan Representan en el Congreso Los que hacían Hace un tiempo La E3 Esa organización La ISI Dice que No es necesario Que se otorguen Esas protecciones De copyright Porque la industria Ya está haciendo Lo suficiente Como para Mantener esa historia viva Eso es mentira Eso es La verdad La industria Lo que hace Es mantener Vivos Ciertos productos Una cantidad X De productos Que son los que consideran Que van a tener Un futuro comercial Claro Los que saben Que van a poder Volver a vender Como te hacen Con la saga De Metal Gear De Castlevania Y como van a hacer Ahora con varios más Claro Existen remakes Existen remasters Que tienen varios problemas Primero Que dependen De los caprichos De la industria Claro Si Nintendo Por ejemplo No quiere que vos juegues Super Mario Galaxy 2 Hasta que no lo saquen No lo vas a poder jugar A menos que te compres una Wii Y a menos que te compres el juego Y el juego Como ya no hay Store de Wii Vas a ver Mirá vos Como te lo vas a comprar Imagínate si un día Cae Steam Si Como cuando cayó Flash Pues si Puede pasar cualquiera De estas cosas Y quedarte sin Y quedarte Sin estos juegos Y quedarte sin la posibilidad De comprarlos comercialmente Y obviamente Todo lo que vos puedas hacer Paralelo Va a ser piratearlos Y también pasa con las remakes Una remake de Un juego como decí yo La remake de Metal Gear Que va a salir ahora Claro Seguramente ande muy bien Seguramente sea una buena remake Pero no es El Metal Gear que se jugaba No es Metal Gear 2 que jugábamos en 2001 Es un juego distinto Es una remake Está remasterizado Se ve de otra manera Se juega de otra manera Está adaptado a los controles Si vos estás escribiendo sobre historia Bueno puedes jugar una remake Y creer que jugaste el juego original De ninguna manera Porque bueno Sabes que no es así Entonces Se complican las cosas Y para esto es este informe Armaron Estuvieron meses Armando un informe Detalladísimo Sobre lo que contás Más o menos Son más o menos 4.000 juegos Los que cubrieron Lo que pasa es que los 1.500 se centraron en tres catálogos específicos Se centraron en el catálogo de un Lo que ellos llaman un ecosistema activo Que es un ecosistema exitoso Del que hay muchos relanzamientos Claro PlayStation 2 Después un ecosistema completamente abandonado Commodore 64 La querida por los argentinos Commodore 64 Pero de la que hay muy poca preservación Porque la mayoría de los estudios Ya no existen más O están en Europa O no están interesados en remasterizar sus viejos juegos O de repente lo hizo un programador en el garage en el 85 Y chau, desapareció Ni hablar Y hablaron también de catálogo de Game Boy Que está en el medio Porque Game Boy tiene muchas cosas que Nintendo saca en su tienda de Switch online Pero muchos juegos que también están perdidos en el limbo Por distintas razones Lo que buscan con este informe En el que demostraron que hay un 13% Y cuando dicen 13% Están contando todo Están haciendo la enumeración lo más generosa posible Si hay una remake Si hay un remaster Si hay un juego que está como bonus dentro de otro juego Cuenta como que existe Cuenta como que existe comercialmente O sea, si vos lo podés comprar Aún si lo podés comprar en una Play 3, por ejemplo Ellos están hablando de todos los juegos que están Eso es un dato Porque, por ejemplo A ese caso, Metal Gear Solid 4 Que mucha gente se queja Che, no lo podés jugar si no tengo una Play 3 Ellos lo cuentan Ellos lo cuentan Ok Vos Lo que hablan es el 87% de los juegos lanzados entre 1970 y 2010 Y salen números muy locos Por ejemplo, que desde 1970 a 1980 Existe un 3% solamente Sobrevivieron un 3% de esos juegos nomás Tremendo Y muchos juegos están basados en máquinas En chips En tarjetas mecánicas Que es imposible restaurarlas Cuando ya no existen Ya no existen más Hay una cosa muy loca Hay más juegos disponibles De la época de 1985 a 1994 Que de 1995 a 2004 Hay muchos más juegos perdidos En esa época Donde por ahí había un boom Y había una producción mucho mayor Hay una comparación también con el cine mudo Que dicen que En comparación hay más películas de cine mudo Que videojuegos de esa época Que videojuegos de estos últimos 40 años Impresionante Cine mudo Estamos hablando de 100 años atrás Aparte estamos hablando de cine mudo Que en cine mudo Hay una cuestión famosa Que es que La mayoría del cine mudo Estaba filmado En un celuloide El celuloide es lo que se usa ahora Claro Antes se usaba nitrato Y el nitrato era Profundamente Inflamable Entonces Se prendían Los depósitos se prendían fuego Se prendían fuego Y se perdían O sea Son películas que se perdieron Porque se prendieron fuego No son películas que Se perdieron Porque los estudios dijeron ¿Sabes qué? Este archivo Lo vamos a guardar bajo llave Y nadie más lo puede usar Nadie más se puede Aunque tengas el disco original No podés bajarlo No podés caquearlo No podés hacer nada Porque me estás rompiendo El copyright De este juego Que aún así Yo sé que no lo voy a querer lanzar nunca Pero igual se queda Se queda ahí Es una locura Entonces por eso es el informe El informe es para decir Que Decirle a la oficina de copyright A la que convenció La ISA De que la industria Está protegiendo su historia Decirle No La industria no protege su historia Esto es Esto es parte de la cultura No es parte de El patrimonio económico De estas empresas Entonces Está bien No No dice la Video Game History Foundation Que estos juegos Sean de dominio público Pero que sí sean accesibles A través de organizaciones Que estén capacitadas Para Hacerlos accesibles Y relativamente cerrados Si lo llevamos Sí Pensando en un rinconcito Del mercado Que es lo que puede significar Argentina Digo Si nosotros quisiéramos Hacer un análisis histórico De los videojuegos argentinos Y queremos hablar De la cantidad de estudios Que hicieron juegos Para Cartoon Network Para Web En Flash Los primeros juegos De Daniel Benmer Estaban en Flash Se perdieron también Mira es muy loco Los juegos basados en Flash Por ejemplo Se perdieron muchísimos No solamente de Daniel Sino de muchos De esos diseñadores Que exponían En Game On Eran Trabajaban en Flash Y había muchísimos El mismo Tenback Hizo muchos juegos En Flash Pero Daniel Muchos de esos juegos Los ha restaurado Y los ha convertido En descargables Mi juego favorito de Daniel Today I Die Es un descargable Que solamente se puede jugar En Windows No quería jugar en la oficina Pero en la oficina Tengo Mac Así que Lo bajé en una horera de almuerzo Y dije Uy voy a jugar un ratito Today I Die Pero no podía Porque ya no se puede jugar En Flash Hablemos de juegos amateur De la era pre-internet Que son juegos Creados por gente Que los vendió Que los comercializó Entonces Si vos querés copiar Que se yo Superman en Bros Nadie te va a venir A demandar Por copiar a Superman en Bros Pero El dueño podría decirte Podría aparecer Y darte una carta de documento El que lo programó Podría decir Yo no quiero que este juego Se recuerde Entonces Estás en una posición complicada Porque hay Toda una estructura Que no te lo permite Hablemos de los juegos Hablamos de Era de oro De Gameloft Esos son juegos para celular En Java Para celulares Que ya no existen Que son Hasta son complicados De emular Ni hablar de plataformas Completas Que ya no existen Yo trabajé Mi primer trabajo En la industria de videojuegos Fue en uno de los estudios Más grandes de Argentina En su momento Que fue Bostu Claro Y hacíamos juegos Y hacíamos juegos para Facebook Y para Orkut O sea Hacíamos juegos para Orkut Que era una red social brasileña Que ya no existe Por supuesto Así que no existe el juego No existe la red social No existe ningún tipo de registro Por eso Un polaco había grabado Uno de los juegos En los que trabajé Así que Bien Quedó en YouTube Ya lo borraron Así que ya Por suerte me grabé el videito Así que lo tengo que borrar Mi reel está Y hablemos de otra Que es muy Que es Se complica todavía más Es que son los juegos licenciados Acá Una de las grandes empresas Que financió La industria de videojuegos Por intereses comerciales Pero la financió Fue Cartoon Network Cartoon Network Varios de los estudios locales Hacían Uno, dos, tres, cuatro juegos Por año Para Cartoon Network Son buenísimos Y esos juegos Ya no se pueden jugar Hay toda una generación De pibes De Sub-25 Que jugaba esos juegos Y sí Y además Nosotros somos Nuestro estudio madre Nuestro Game Ever Claro Hizo excelentes Excelentes juegos De Cartoon Network El estudio Heavy Boat Hizo muy, muy buenos juegos Avixi haciendo juegos Para Cartoon Network también Claro, pero muchos De esos juegos Se hicieron para series Que fueron canceladas ya Y cuando la serie es cancelada ¿Y cómo haces con eso? Por ahí la de baja El juego Warner ¿Y qué lo haces ir a Warner? A Turner en ese momento Dame el juego Claro No, dejame guardar el juego De los chicos del barrio No, olvidate No podés Claro, los chicos del barrio Si no tenés los derechos No hay manera Vos ni como estudio Lo podés preservar Ni ellos tampoco Lo piensan preservar Entonces ¿Qué es lo que pasa? Y no entremos En el terreno más complicado De todos Que es el de los MMOs Argentum Online Las distintas versiones Las cosas que pasaron En Argentum Online Los niveles Regnum Es una Es una pila de historia Que yo sí sé Que hay gente Que acá hace un esfuerzo Justo hablábamos De los cibercirujas Sí La gente de Ripley Tremendo Un esfuerzo De preservar Esa historia Pero no es algo fácil Porque esto pasa afuera Pasa acá también Los estudios Son muy celosos De su material De sus cosas Y suelen ser Suelen ser muy cuidadosos A la hora de De querer De darte algo Para que vos lo puedas Preservar Más allá del Es muy loco Que no quieran Preservarlo Porque es su laburo Es increíble Sí Pero sentate A hablar con Con gente de estudios Americanos Y especialmente japoneses Y te vas a dar cuenta Que en su mentalidad No entra Es el juego que hicieron No lo pueden ver Como un objeto cultural Más allá De que hayan sido gente Que entró en la industria De videojuegos Por el impacto cultural Que tuvieron los videojuegos Sobre ellos Es imposible Que vean su propio trabajo Como un producto Que vale la pena Preservar Y es una pena Es una pena Porque bueno Es un tema Que da para Un capítulo gigante Entero Es un tema Que da para un capítulo gigante Pero creo que ya Nos estamos yendo Un poquito de largo Sí Va a haber una nota Estos próximos días Que está haciendo Sobre este tema Sole Z Que ya la estuve leyendo Está espectacular Es fantástico Fantástico Como me encanta Como escribe Sole Z Y es una persona Que tiene muy muy claro Muy claro Como es la industria Como fue la historia De la industria de videojuegos Y no tiene ningún tipo De nostalgia rosa Al respecto Excelente Sí Ese es uno De sus mejores atributos Vamos rapidito Al último bloque ¿Te parece? Tiramos los juegos gratuitos Antes de irnos Escucho muchos ruidos Y no puedo pensar En otra cosa Quiero estar tranquilo Con mi destina Pura, pura dulzura Qué pesada Es chef Fancy Taba toda pintada Super Kawaii Nadie le dice A alguien Dijo que se escapa Por el borde De la almohada Qué linda está Esa niña Y no sé No sé No sé Sigo masticando Pero te pusiste Estuviste jugando Todo el bloque pasado Con esa almendra Chocolatada La pusiste en la boca Hace un minuto Es una almendra No es un chicle Es muy grande Es muy grande No podía terminar Le agarré antes Por agarrar algo Y me di cuenta Que no puedo comer Bueno Es así Quedan los juegos gratis Quedan los juegos gratis Así nos vamos Sabes que yo te voy a hacer El favor de hablar del mío Primero Mientras vos todavía Seguís masticando Esa almendra Mi juego gratis de la semana Es un juego argentino Es un juego de Android Es que lo disfruté muchísimo Se llama Night Jam Lo comenté un poco por encima La semana pasada Pero quería darle un poquito de espacio Es un juego Es un puzzle Un tipo point and click Una que se juega En pantalla completa Uno tiene toda la pantalla Y tiene un fondo De un color muy vívido Y distintos objetos Que son Con los que uno puede interactuar Por ahí no es aparente De inmediato Como es la interacción A veces son tocar A veces son deslizar A veces son agarrar Algo como un objeto Y llevarlo para Otra pantalla Es un puzzle muy cómico Muy abstracto Muy Me recuerda muchísimo A las animaciones De Terry Gilliam De Monty Python Que usaba Que agarraba cuadros clásicos Esculturas Relacentistas Y le daba Esa vueltita No es este John Igual No es este Es otro Es otro Uno cortito Uno cortito 12 segundos el trailer Es un juego cortito Es una Es una maravilla Es una Recomendación Lo había visto En uno de mis sitios favoritos De gaming argentino En Extra Gamers Había visto Comentarios al respecto Y nada Lo instalé Lo disfruté muchísimo Les recomiendo que No sepan No averigüen mucho Sobre el juego Solamente Descárguenselo Night Jam N-I-T-E J-A-M Si Creo que juega Es un Es más Es un surrealismo Muy particular Es un Es tanto Tan Es una visión Por ahí sí Estéticamente Muy Muy Wes Andersoniana Por ahí Si Pero con un toque más Es como jugar un cuadro De Magritte Es un Tiene un poquito De absurdo Un poquito de humor Y una Una interacción Una lógica De puzzles Que Viene de una Una comedia Por ahí Mucho más Reconocible Para el gaming Argentino Viene muy de la aventura Gráfica Clásica De tratar de pensar De tratar de reconstruir Cómo fue la lógica Del diseñador Cuando estaba haciendo eso Es una Es una belleza Y no solo es una belleza El juego Si no es una belleza El canal de su creador También Night Jam En Youtube Donde hay pequeños Videitos Donde Donde hace referencia A algunas escenas del juego Donde Donde Jode un poquito Es eso Es interesante Realmente lo que más me llama la atención Del juego Es un sentido del humor Que no estoy tan acostumbrado A ver en el gaming argentino Que es un poquito más verbal El humor que maneja Acá es Completamente visual Y Un poquito irritante Porque la lógica A veces la lógica Cuando decís A ver ¿Cómo se me iba a ocurrir esto? Claro Esto se te ocurrió a vos Tuve que tocar Y arrastrar cada uno De los objetos de la pantalla Para descularlo Pero también tiene un sistema De pistas Que uno ve un ad Un corto ad Y recibe una pista Así que Con eso vale la pena Night Jam Una joyita Gratuita Android Bájenla ya El mío es una demo Es una demo De uno de los juegos Que marqué Que me encantaron En el Big Festival ¿Te acordás que La semana pasada Yo dije Tengo que hacer una nota De los juegos Que más me gustaron En el Big Festival En el Big Festival Se supone que sale El año que viene Y es interesante Porque Nada Manejas Es un roguelite Táctico por turnos Que ellos lo definen Como fácil de aprender Pero difícil de dominar En el que encarnamos A un equipo De cazarrecompensas Ellos dicen Capturar los criminales Más peligrosos de la ciudad Cobra esa jugosa Recompensa Y mejora tus habilidades De supervivencia En la ciudad Llena de crimen y jazz Básicamente Estás dentro De un club de jazz Que se llama The Black Pepper Y bueno Va sobre turnos Sobre un roguelite Bien de turnos Táctico Súper interesante Hecho acá Enfrente En Uruguay Chiquito Que me encantó Me encantó Lo pude probar Rapidito En Big Festival Y está la demo En Steam Ahí para descargar Es increíble Parece una cruza De Into the Bridge Con los personajes Animados de la Warner Lindísimo Sí Está hermoso Está hermoso Así que saludos Para allá por Uruguay Acordate The Black Pepper Crew La demo en Steam Terminamos Terminamos Terminaste la almendra Juan Terminé la almendra Pero hasta Me duró bastante Te digo Vos seguías Hablando el joven Yo escuchaba Porque yo tengo los auriculares Así que escuchaba El crunch crunch Acá Bueno Esperemos Que les haya gustado Este fue otro capítulo Más de Presover Podcast Mi nombre es Juan Lomanto Mi nombre es Ignacio Sainz Y si quieren pelear Sobre estos temas En Twitter Estoy como Arroba Fichinescu Y en Threads No me busquen para pelear Porque Threads Es la red social del amor Vengan de una Nos vemos ¡Adiós! 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 I'm in love with you to the girl And I don't know, I don't know how to make it real Cause I'm in love, I'm in love with you to the girl And I will never, never know, never, never, never know, no I'm in love with you to the girl And I don't know, I don't know how to make it stop Got stuff to do, so before it's due I think I will stay in bed with you, Takimakura Dice gatito mejor, me quedo en el colchón Le dedico una mata y cosas a Kura y a Bode Desde que tengo doce, ya te pongo en mi potter Leí Holik con amor, Shoko, mi waifu del millón Mucha refe de anime, mucho texto, mucha ropa muy otaku para esto